hola gente estoy aquí voy a estar viendo reaccionando 7 canciones increíbles de batalla de promesa se me complicó leer eso bueno gente como llegará escuchando la batalla de temas amigos increíbles realmente ahí me acuerdo que conocí por primera vez a un tema de otten que se volvió muy adictivo y luego a empezar a conocer a otten que es una locura pero no había escuchado más ya nada no me puse a ver por el canal que habían muchas y batallas y tal me interese a ir porque busqué el niño ruina que un pibe que me cae bastante bien y está vi que estaba ahí dije guau lo escucho me gustó y luego pase a otras a otra y a otra y que pueda me toca reaccionar alguna y que nada más y nada menos siete canciones increíbles batalla de promesa parte 1 todavía se apoya en este vídeo habrá la parte 2 sin duda así que déjense likes que es importante para que tengo que cambiar esto oye voy a llegar al punto de querer ojo a este tema no lo conocí exactamente por esta batalla pero el que conocí por la batalla del rap que ni siquiera creo era una batalla de pasar sino a un tema de otten así nomás ha cantado y que ya es tarde pero este lo vi después de escuchar el tema original el tema original o sea el tema en su canal grabado dejarlo todo porque cada vez que vuelvo me doy cuenta que estoy solo la vida es muy cruel no te cuenta bobo cuando menos te lo esperas es cuando se va un hermano se me ha ido un colega y no he podido despedirme pero sé que volveré a verlo en alguna parte las cosas hoy van mal pero tú mantente firme cuando menos te lo esperas te das cuenta que no hay nadie ese nadie fue alguien ese alguien fue tu ayuda intento darlo todo pero no 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 este tema me partió muchas veces el alma ella me la suda quiero mirar para arriba a pensar que estás a mi vera nos reímos de la vida cuando ya no está pero era mi hermano de sangre o que no tuvieran mis genes calvo yo te echo de menos nos veremos si lo sabes recuerdo aquellas tardes porque corros y litronas la pena es que la verdad solo las hago una persona una voz dentro mío dice oteina abandona la mentira dura poco la verdad solo vengo a decirte que te extraño demasiado y no quiero pensar en futuro quiero volver al pasado hoy todo es más duro ya sabemos que te has ido por eso no ven llorando mientras tú ya estás dormido un nudo en el estómago seguro tendrán otros que alejandro está arriba pero son macos no sabíamos lo que hacemos pero no porque te fuiste allí donde estés sigue siendo igual de grande voy a subir al cielo para poder decirte todo lo que te queremos aunque ya no nos escuchen se escuchó lo que quiero este tema por más que lo escuche siempre va a estar a un nivel increíble hay temas que yo que se escucharon tantas veces te aburren pero hay temas que no te aburren y siempre mantiene ese sentimiento en uno amigo y quiero tenerte más cerca puedo parar el tiempo y no le paro de dar vuelta estamos sin palabras pero con la boca abierta y sabemos que una persona te curvo tu línea recta sabía que te irías pero nunca que tan pronto por eso desde abajo ahora recuerdo tu rostro pierdo la paciencia consecuencia de los actos muchos conocían a calvo pero poco se alejan y sabía que te irías pero nunca que tan pronto por eso desde abajo ahora recuerdo tu rostro pierdo la paciencia consecuencia de los actos muchos conocían a calvo pero pocos alejandro tengo una pipa de la paz que no fumo nunca por eso estoy viviendo en guerra me han ingresado de gravedad me mata la culpa por haberme creyó sus mierdas estoy sacando mierda cada vez que canto nunca fuimos santo tampoco para tanto sé que llegará pero no cuando no miro para atrás aunque el espejo me recuerda a mi pasado camino lento siguiendo el paso del tiempo en mi piel veo de donde vengo veces que no avanzo veces que tropiezo pero pienso para donde voy y me envaliento mis ojos negros lo vieron yo el reflejo del diablo en el espejo vicios peleas penas delirios como don y haciendo caso del conejo en barcelona cada uno va a su aire mientras respiramos toda la misma mierda los jóvenes tienden a automedicarse cada uno tiene sus propias carencias la esencia de la vida no es tan buena si ni siquiera eres capaz de verla cuando tanta ruina alrededor te ciega cuando antes de tiempo pierdes la inocencia el que pide para inyectárselo en la vena a mí no me da pena ese es su problema wow amigo me encanta como la rapea el que pide para llevarle a su familia a la cena merece el respeto de cualquiera y al final dos debajo en la misma tierra quien soy yo para concienciar al planeta una gota ciudad de esta lluvia eterna tengo una pipa de la paz que no fumo nunca por eso estoy viviendo en guerra me han ingresado de gravedad me mata la culpa por haberme creyoso en mierda estoy sacando mierda cada vez que canto nunca fuimos santo tampoco pa tanto sé que llegará pero no cuando no miro pa atrás aunque el espejo me recuerda a mi pasado sacrificio con el pecho en alto esto es un halcón que es toda la pata pero son alas wow el pecho en alto un arrebato de un niño perdido con la mente de escuadra buscando algo buscando el calor sintiendo el frío noches largas días grises las heridas se convierten en cicatrices me ha pasado factura todo lo que hice y ahora la psiquiatra me dice que no me flipes no me están mal las narices donde viste que te arrepentiste niño malo y triste esperando el fin de con una del quince no tenía ni quince tú a mí ya me viste que era un colocado empecé justo después de despedirme con la excusa de esa puta me ha dejado la 820 este tampoco sé quién es espero que me sorprenda escribo mis finales para conocer mis principios aunque me siento vacío ya eso nadie pone precio recuerdo días grises entre paredes oscuras bajo una luna llena oculta por un techo mi vida son fichas mi suerte los dados el tiempo una flecha y yo sigo hachinado siento que pierdo cuando apuesto tal vez estoy en el tablero equivocado y quien me dirá la verdad quien me mirará a los ojos y conseguirá ver paz yo no creo en nadie más estoy estancado dentro de mí mismo y solo cuando escribo me siento en libertad tengo demonios que me comen recuerdos que me consumen fotos tuyas que son crimen pero mi alma no se pudre guardo mi suerte encerrada en un sobre para octubre con la esperanza de que con el tiempo esto no empeore pero la verdad ya no me queda fea apostaría todo pero no tengo na que perder te diría para siempre pero tú siempre sabrías que todos los para siempre pueden convertirse en un tal vez y que más da si tal vez la cago y que más da si esta vez ya paso y que más da si esta vez cojo y me bebo todas las cosas que me están colmando el vaso que yo también he estado hasta la polla pero aún con esa nunca he tirado la toalla dime tú si criticas o apoyas si me despeja la mente o me la rayas y es que en el fondo todos nos rayamos todos la cagamos somos seres humanos la diferencia es que unos hacen pinta de rayados y los rayados de verdad se pintan rayos que me vas a contar tú sobre a tener grande en youtube si para mí esto siempre fue insignificante ahora sí que canto ya no doy el cante en tu barrio santo y en el mío traficante estoy a punto de dar el salto solo que el enfoque no sé si lo tengo pa'lante el rap en base es vasto solo que para mí nunca será bastante tampoco diré mi nombre conformaros con saber que este es mi principio sin yo ser principiante para que ese tipo fue una locura boludo me encantó pa'l cristian lo último que se pierde es la fe la droga se lo toma risa por la fe se estoy puliendo el ritmo como mi barbero el face la mano de dios maratona 86 eh lo real ni se ve el más serio es el dj mejor el portal es que el gameplay te engancha esto como si fuera tu piel como vigui estoy ready today ni la droga me jode si sigo de pie la foto que fuiste tu eh me hiciste recaer yo tu hombre tu mi mujer esta cara no me sirve si la prefiriste a él no hay resentimiento tranqui que yo estoy muy bien yo ya me encontré así que búscate yo no estoy tirando el parque estoy respondiendo mi porqué limpiando lo sucio del parque no cabía una gota del vaso que colmaste y el petuario eh me hizo luz y toné al desastre y me petaje no cabía una gota del vaso que colmaste y el petuario no amigo que temon es que con razon son increible bolu es que amigo cada tema que pasa me esta dejando diciendo que locura bolu me vi solo hundido en el desastre y me petaje esta mas fresco tu office que tu barra no tengo nada que esconder mejor que no corra me enseñan a hacer el amor y no la guerra se pelan por las obras como viejas cotorras yo con los sueños por la nube y los pies en la tierra la suerte se busca no se espera me dicen no libere esta que delira la vida me da vértigo tuve que estar a la altura a mi no me hable de calle ni de lo que pilla ya somos adultos para soltarlo en tema quieren morir de pie escribiendo de rodillas poneros de puntillas chiquetea y me tiro en la polla tu echaste pa allá te quedaste en ocho millas aquí quien come calla dolor en el cora brillo en la retina no cabe una gota del vaso que colmaste no puedo creerlo amigo no puedo creerlo que temazo que flow cuando hace eso me encanta Kadek me suena me suena Kadek me suena de algún lado me suena me vuelo en el cielo todo lo que quiero me queda lejos cojo un callejón hasta tus ojos atajo reflejos pienso en lo que tuve solo si me siento flojo 5 minutos y abajo vuelve y andate con ojos ya no me miro al espejo convivo con mi odio y el cabrón está al cerrojo piso fuerte el azulejo mañana lo dejo consciente de que hace daño las prisas por crecer y volver y a ser pequeño la abeja negra del rebaño que por mucho que la busque no va a saber ni en tus sueños falto de cariño su otro peldaño que enojas en otoño como mi ilusión de niño no se lo que fuimos somos dos extraños acabo enamorado del mismo rojo que destiño te tiro por su coño cuando con poco me apaño la esperanza vuela en forma de destello el quiero y no puedo con el que siempre me empeño aprendo con el paso de los años créetelo voy con el agua al cuello pero si vamos a hablar de tuyo me callo aunque me guía fallo nunca van a faltar huevos porque si me faltan huevos entonces si que es un fallo tengo más de lo que enseño no, 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 pero lo guardo pa' cuatro soy un perro sin dueño a mi me han cambiado por otro conoce sin ti diferentes direcciones hablas con aquiles pa' joderme los talones de vez en cuando entro en el bucle de emociones pa' sacarte de la mano por respeto y sin galones tensiones, tentaciones, me las he visto peores hay que ser un necio pa' vender precio en valores el día que estés solo voy a subir a tirones porque me comen los nervios cuando me sé las razones soluciones pa' volver a levantarse el lunes cambiaré mis planes por venganza o por cojones no te pido que me quieras y tampoco que me ayudes porque ya además ya es tarde pa' escuchar explicaciones nooo ay dios miño bludo me tocó, me tocó realmente lo sentí oh pova mío wow llorando dentro de mis letras dejándote la puerta abierta wow el lobo solitario siempre renunció al rebaño al darle la mano a cristo me clavo los clavos al tirar los dados la suerte me dio de lado tus besos de cristal me dejaron desangrado mi yo interior no responde a mis llamadas creo que se ha pegado un tiro sin decirme nada me encontré a dante buscando entre infiernos me dijo que a su don angelicata le han roto las alas me jugué con judas sus 30 monedas al salir la crudo volvió a dar la cara tengo a herodes lavando los pies a sus esclavos pa' que entienda que el dinero es lo que mancha el alma el duenbe de camarón me toca las palmas tengo al orca en nueva york soñando en granada a la muerte y al tiempo discutiendo sobre que es la nada a mi no me han robado abril lo perdí en tu cama cleopatra con mirada de serpiente julio césar muerto por abrazar a la suerte mezcló el bosca con la dificultad de sócrates conocí a ulises navegando entre tu vientre el hombre no comprende más de sus limitaciones la nada y lo infinito se consideran iguales tiempo es un constructo para comprender la muerte filosofía avanzada entre las barras de otro rapper y el hombre devorando al hombre nada nuevo bajo un cielo que no ha pasado hambre Dios no restó amiga porque siempre pierden los pobres el dinero se ha forjado con su sangre deuteronomio 22 versículo 20 deuteronomio 22 versículo 21 no apedrearás a la mujer hasta la muerte por querer ser libre por cambiar el mundo y nos perdimos entre palabras vacías entre respuestas sin pregunta en la efemérite de un para siempre que se dicta no 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 pero este tipo tiene una mente bastante compleja y avanzada amigo wow hay cosas de loro cazar a la última pero wow amigo muy muy complejo me encanta hay nota belleza que hay en la tumba y quemaron la orquesta y hoy el violín es de ceniza y es por eso que el piano grita calma hoy somos viento que murió por una rosa hoy el magnánimo pierde por una carta y aquí el juez es el culpable por cargo de conciencias no por equilibrar balanza aquí la vida se valora por monedas se valora por las armas como un voyage no puedo creer amigo no puedo creer todos estos estos tipos todos estos temazos la puta madre que van pasando hasta ahora amigo antes no me presionó en este tema porque ya lo escuché 500 veces el tema y me sigue encantando pero esto así que lo escuché por primera vez amigo me están encantando wow la espalda hecha triza peor está la visa vivo elevado sin pisar la misa ¿entendés mi risa? trama te avisa mi corazón de hielo no lo rompe ni el irizar fresco como unos marisco al pesto las letras que me saco son mejor que un manifiesto en su fiesta no me presto aprendí que si comes hay que guardar algo pa'l resto pensaron que no había más evolución posible pero track a track me hago más indestructible la forma de rimar del sang son impredecibles como ese incendio que bajó al dirigible compa no sirve hacer que mueva la pompa mejorarme un fogón y que se ponga la ronda deja por un momento que tu ego se rompa viaja hasta la montaña y escribite un compact ¿quién lo diría? que todos estos párrafos empezaron con sangría un porro, una de musa y una buena chela fría mi chica es lo que termina de coronar el día ohhh! esister la 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 Hagan una fila Todo lo que apoyan la cultura Mano arriba Por su acento creo que es argentino Apoyan No sé, lo pronunció muy Argentino, uruguayo Como que era O sea, muy Hagan una fila Todo lo que apoyan la cultura Mano arriba Si, tiene como un tono argentino Tírate en un paracaídas Y si no te gusta el viaje, transformate en golondrina Son dos sujetes y corrector de tonos Nunca afine bien, pero canto y la descono Todos quieren ser el rey Tener mi trono Nadie le va a dar banana verde a este mono Si mi originalidad Muestran claridad Quien es una copia y quien tiene creatividad Llevo la de capitán Por unanimidad Revienta lo pafle como bomba del shi-hat Si mi rap suena Jimmy Jimmy Jack Porque en dos minutos puedo escribirme otro track Parece que tengo un hack Esta mierda sube más que un pipazo del mejor crack Más real que esto Dudo que exista Mucho punto com, pero poco punto en vista Se desató una guerra Las armas son las pistas Las tropas del hip hop están abiertas ¿Quién se alista? Más real que esto Dudo que exista Mucho punto com, pero poco punto en vista Se desató una guerra Las armas son las pistas Las tropas del hip hop están abiertas ¿Quién se alista? Más real que esto Dudo que exista Mucho punto com, pero poco punto en vista Se desató una guerra Las armas son las pistas Las tropas del hip hop están abiertas ¿Quién se alista? Eso guacho Fuá 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 amigo No puedo creerlo Son Todos son temazos amigo Hay una segunda parte Que las reacciones Queda en ustedes Apoyen este video con muchos likes ¿Quién se alista? ¿Quién se alista? Gracias.